El equipo de expertos de menudas respuestas nos hablarán sobre el mono, ese fantástico animal que nos hace tanta gracia a los humanos. Mira como anda. ¿Qué es un mono? ¿Qué es un mono? Un animal. Es un animal que hace así. Es un animal que se cuelga por los árboles y que se cuelga a los árboles para coger los plátanos, que son la única comida que comen. Es un nuestro antepasado. Es un animal marrón que vive en la selva, que trepa mucho por los árboles y su sonido es... Es que no se ve si el sonido. Muy bien. Nos vas a preguntar todo del mundo. Bueno, pues lo mismo que un petolo que te pones. Es un animal marrón que come plátano. Antes de venir aquí, me he comido un plátano. Es un animal marrón que no va a ser una estrella. Los monos son las especies de las que venimos. Sí. ¿Y cómo viven? Pues en el bosque. ¿O dónde? Pues en el bosque. En el bosque. Pues igual sí. ¿Quién sabe? Pues yo, que no. En el bosque no. ¿Y qué sonido hace el mono? Bueno, nos vemos. ¡No! 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 ¡No!